...el que se ha llevado premio en los últimos años... ...plato fuerte, plato fuerte de la sesión... ...la Chirigota de Sevilla, la Chirigota de Alvarado... ...recordemos que este grupo ha estado dos veces en la final... ...en los últimos prácticamente 8 años, 8 o 10 años... ...esto es para verlo, y los niños cantores de Viena... ...ahí está, Chirigota de Sevilla, Chirigota de los Alvarado... ...que este año... ¡Noé! ¡Noé! ¡Noé, Lía, 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 Lía! ¿Qué hace, carajo? ¿Quién eres? ¿Ramoni? Llámame, Jesús. Lloverá durante 40 días y 40 noches. Jesús, ¿tú no la podías decir esta mañana? ¿Qué me has visto limpiando el coche? ¡Escúchame! Construirás una cantera y meterás en ella una pareja de cada animal. Dos bichas, dos ratas. Jesús, a mí me viene fatal. ¡Escúchame y hazme caso! ¡Pero tengo dos ojos volados! Jesús, yo he visto el parte esta tarde. ¡Y da toda la semana soleado! ¡Noé! ¡Vale, vale, joé! A ver cómo convenzo yo a los animales de que en el desierto va a llover. ¡Ay! ¡Ay! En el alcabantra, a quien yo sé, en el desierto como va a llover. Pues esta tarde es el diluvio. ¡Y seguro que va a llover! Y yo lo juro que me lo ha dicho de arriba. ¡Ese tramo ya que vas a ver! ¡Talca alerta el guabalete! ¡No ha altible con lo de llover! En su día ya lo escribieron los mayas. ¡Entonces seguro que no va a llover! ¡Eee! En el arca tenéis cada uno una hembra esperando para procrear. Creo que está empezando a chifrear. ¡Vente conmigo, vente conmigo! ¡Vente pa' la arca de noé! ¡Disfruta con los animales y olvidarla que va a caer! ¡Vente conmigo, vente conmigo! ¡Vente pa' la arca de noé! ¡Disfruta con los animales y olvidarla que va a caer! Con tanta prisa y tanto jaleo, no he notado las provisiones. Los animales en valladitos, todos pidiéndole explicaciones. En el almuerzo nadie comió, y por la noche nadie secó. Y todos con la preocupación. ¡¿Sabes quién duerme con él, Leo? ¡Sí! ¡Vente conmigo, vente conmigo! ¡Vente pa' la arca de noé! ¡Disfruta con los animales y olvidarla que va a caer! ¡Vente con loé con los animales y a la jirafa que va con ellos! ¡Disfruta con los animales y a la jirafa que va a caer! ¡Disfruta con los animales y a la jirafa que va a caer! ¡Disfruta con los animales y a la jirafa que va a caer! ¡Disfruta con los animales y a la jirafa que va a caer! de estar por casa porque lleva unas pantuflas, no sé si lo podremos captar con el detalle de la cámara las pantuflas de Noé. Porque están las hembras de Interstellando, si no, anda que iban a subir, anda que iban a subir. Pues ojito con la chirigota de Sevilla, el año pasado los herederos del conde de Salvatierra, Eduardo III, izquierda, y con muy buenas chirigotas que nos ha traído en los últimos años y este 2013 apuntando también con estos animales, ¿eh? Muy bien, muy bien. Y el tipo calentito, calentito y cómodo que tiene que ser, vamos. Excepto el jirafa. Y muy chirigotero. Muy, muy chirigotero. Ahí está Noé comprobando si chispea. Paso doble. Un año entero ha pasado, cae, y cuánto ha que oído. Y al no parar de llorar, para salvarnos un arca y solo es, quedaron atrás los herederos y de animales volvemos otra vez. El chaparrón que soportó a aquel heredero, fue como un diluvio que no merecemos. Aquí volvemos sin perder nuestra amistad, porque no somos lobos que visten piel de cordero. Por fin estoy aquí sobre el putá. Dispuesto a alejarme el alma, tengo el mono de febrero. Y si los dioses nos bendicen y nos pasan, que no nos saquen su garra. Aquello fui que es tan carroñero. Como una hormiga fui guardando los aplausos, todo el cariño y la risa que me has dado cada año. Como alimento va a tener la energía, para ensayar cada día, para seguir disfrutando. Que de mi amor, de nuevo eres sevillano, te entrena su corazón. De nuevo intentaré que con mi pobla te enamore. Así dejo en tus manos, caimillo, con todo lo que yo digo. Que este gran diluvio no me ahogue, que no me ahogue. Que la de presentación alusiva a la acogida que siempre ha dado el carnaval de Cádiz y más en los últimos años. La música muy bonita, ¿eh? Del Paso de Orden. En Chilinotera, muy bonita. Y todo en torno al tipo de Noé y su diluvio. El diluvio ha sido también, el diluvio y Noé, ¿no? Este pasaje bíblico también ha sido, ha dado también fruto en el teatro. Pedro Muñoz Seca escribió una obra también, una comedia, que se llama El diluvio, que es muy simpática. No tiene nada que ver con esto, efectivamente. Pero es verdad que ha dado también fruto en otras vertientes del humor. Para que tú veas que los guapos son también cultos, ¿eh? Se ha visto que... Las cosas que te dice, Lolo. Sí, sí, ya, ya me he dado cuenta. Yo traigo invitados guapos y listos, por favor. Hombre, por Dios. Hay que mantener. Que bien canta la chirigota, ¿eh? Que goce, ¿eh? Muy bien. Un pedazo de conjunto ahí lleva gente también de Cádiz, como Jordi, que es un pedazo. Muchos años viniendo la amiga aquí. La jirafa va por hartito, ¿no? Sí. Que existe más mal. Qué golpe, Miriam, qué golpe. ¿Esta gente? Acá se me ocupa a mí. ¿Esta gente? ¿Qué es lo que son? Hombre, por favor. ¿Qué van a hacer? Pues lo más normal, lo más normal es que sea panda y que sea león. ¿Sea panda y sea león? Bueno. ¿Qué es lo que te mosquea? Que no sea ahora mismo si ha montado un arca o un concesionario de la SEA. ¡Vámonos! 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 No sé por qué tiene miedo de los animales. Si un animal es feroz cuando defiende su vida y su condición, y tiene un bocado y ser falso, siempre es el brazo que lo condenó. Un animal lucha sin miedo por su cría y en una basura no la dejaría y no permite que ningún otro animal lo eche de su casa y la defiende con su vida. Por eso muchas veces me da pena que comparen con la hiena o con buitre a los banqueros. Un animal con el carro, un lucha con el arca y un banquero tiene sangre, tan solamente por el dinero. En la justicia de los hombres un montaje, llena de jueces corruptos, de soborno y chantaje. Un animal hace justicia y no asesina, solo mata por comida y los hachan de salva. Un animal, porque no es comparable con ningún otro animal. Es un padre que quema a sus dos hijos y ni se muda. Perdón por lo que ha hecho con su mano, ni animal ni ser humano. Ese solo es un hijo de puta, hijo de puta. Pues muy al tipo de nuevo, defensa de los animales frente a la condición humana que nos ha dejado casos como los que han tratado. La verdad que sigue muy bien tratado y yo que soy un fiel defensor de los animales, pues la verdad que yo odio a los zos, odio a todos los que hacen circo. Y en fin, y que comparen al ser humano con los animales, pues la verdad que no. Hay veces que ni con animales salvajes se puede comparar a una persona por sus actos. Por supuesto que sí. Como en este caso lo que denuncia la chirigota. Muchos seres humanos lo tienen de aprender de los animales. Muy bonito paso doble. Bonito paso doble. Comentabas antes también, Juan, el punteado que lleva haciendo chirigota. Cualquier comparsa se lo puede rifar. Es que este grupo antes de venir con esto es pa' verlo, con esa chirigota, era comparsa. Sí, verdad, era comparsa. Sí, 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 hay comparsistas. El dos guitarras también salieron con... El peaje puede ser, ¿no? El peaje puede ser... Ellos hicieron... O sea, fue el peaje la última comparsa, creo, si no me equivoco, y después pasaron a ser el chirigota. Sí, por ejemplo, el guitarra de aquí, de la izquierda al segundo, se salía con Javi Cueva también en la comparsa de Javi Cueva. Y un peazo a escuchar las cosas. Necesito que alguno trabaje conmigo. A ver tú, por ejemplo. ¿Tú quieres trabajar? ¿Tú me quieres ser una mano? Yo no voy a trabajar porque para eso ha estudiado yo medicina. Pero, ¿que tú has estudiado medicina? Medicina. Vamos a ver, ¿en qué rama? De rama nada, en pupitre, como todos los chiquitos. Los chiquitos. ¡Suscríbete al canal! 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 Como la cebra intenta acumular con la jirafa en el intento separado por alcanzarle el pico mar. Vemos como intenta toquetearle la rajuela en el intento separado por toquetear su pelaje. Como diría mi buena amiga, la borrega... ¡Maricón! ¡Lunares con rachas no pega! Hay el chulo jugando, no es con el cocodrilo. ¡Vamos allá, Toby! Y el pequeño cocodrilo, al mirarle los zapatos, empezó a preguntar hace cuatro o cinco días que no veo a mi papá. Y no es que te coge y dale consuelo, le tomo medidas en el suelo, loco yo y se lo sento a su vera. Voy a decirte mi pequeño cocodrilo, tú pase la cartera. ¡Mofetas! 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 Gracias por ver el video.